Hola chicas, ¿qué tal? Soy Valeria de ColorfulMemory79 y hoy día les traigo este video de Pretty Little Eye Este video, este, sí, este video, este tutorial de maquillaje de... Ay, es complicado, pero en el video sale una chica muerta y la están arreglando para, para como que meterla a la tumba Sí, es cruel, pero eso sí, y la van a meter a la tumba y la hacen como que, obviamente siempre que, siempre antes de como que enterrarlos, las ponen bonitas así, ¿no? Porque todas las van a ver, y le están haciendo rulos, por eso se me dice rulos también, y suele como que le están haciendo rulos, le están pintando y todo y como que le ponen después así Y... muere Y... si les gustó por favor pongan like, que es la manito así Y también suscríbanse, por favor, suscríbanse Para que puedan ver los videos que pongo, si no, ¿cómo van a saber cuando pongo uno nuevo, entienden? Y... Nada más, pasan la voz, a todas sus amigas, para que vean los videos Para poder seguir poniendo más y más, porque la verdad me gusta Y... ya No sé qué más ¿Por qué sigo hablando? Vamos al video, vamos a... Vamos a empezar Ahora vamos a usar el Urban Decay Primer Potion Y eso va a preparar nuestros ojos, nuestros dos párpados Y va a hacer que las sombras salgan Mucho más pigmentadas Ay, es buenazo ponerte esto Es como una cremita, ¿entienden? Y un poquito en la parte de abajo también, porque vamos a estar poniendo sombras en esta parte Ahí Para la sombra base, vamos a usar, o sea, la principal Vamos a estar usando Este... Estas sombras Y se ha brillado Y son unas normales de H&M Pero... Cualquier sombra dorada, de verdad Y te viene así Y tú la sacas Y ya te viene con el aplicador Así que voy a usar este aplicador Pero ustedes hacen lo que tengan Cualquier sombra dorada va a salir bien Tenemos que poner la sombra de una manera como cuadrada No sé si pueden ver Que está como un cuadrado Sí, porque me fijé bien Y lo ponen así, de verdad Se ve raro, pero después lo vamos a arreglar Y cojan un poquito y pongan en la puntita Y también en la parte de acá En esta línea debajo de las pestañas Hasta el centro Luego con una brocha como esta Toda fluffy, toda peluita Que sirve para La parte de la cuenca del ojo Vamos a usar esta Y vamos a usar un color Como este de acá Más oscuro Y ponemos ahí Y lo vamos a poner en una forma de B En el extremo En una forma de ¿Ven? Una B chica Volteada Y lo vamos a jalar un poquito Hasta acá Cuando ya quede un poco menos en la brocha Ponemos Vamos viniendo hasta acá Y Cerramos el cuadrado Y yo sé que se ve raro Pero luego lo vamos a Mezclar Lo va a quedar bien Entonces volteamos Y cogemos uno más Más grande ¿Ven? Es igualito que el anterior Pero más grande Y con eso vamos a mezclar Cogemos la misma brocha Que habíamos usado antes Que era esta Mezclamos los dos colores Ok Así Así Ahora vamos a usar Un delineador Yo voy a usar Yo voy a usar en gel Pero pueden usar en líquido Que es para Gel Para delineador en gel Y estoy usando el catrice Que es así Ok Así Esta Y con un color tipo Rosadito piel así Como este Ponemos un poco En verdad bastante Y lo vamos a poner un poco aquí Uy, así En toda la parte Debajo de la ceja Así Y mezclamos Así Un poco más acá Ahora El rimel Estoy usando el Colosal Es muy bueno para dar volumen Y lo aplicamos No se olviden de las de abajo No se olviden de las de abajo No saben, me olviden de delinearme la parte de abajo de la línea del agua Y lo voy a hacer ahorita Lo coge en cualquier Lapiz Yo estoy usando el de Sephora Como ven me encanta Sephora Que tiene muy buenos productos Y nos apretamos acá un poquito Y va a salir esta línea Y la delineamos Ven como quedaron Ay no, está muy bonito Esperen Vamos a poner un poco más de Marrón acá Para que estén parejos Así Ahora pasamos a terminarlo de la cara Y vamos a hacer contouring O con tornear Y con una brocha como esta Que es plana Ven No es como estas que Terminan así Si no es así ¿Ves? Una rayita Así 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 Me encanta Y esta es de Sephora también Y es el Contour Blush Bronzer 43 Así Esta es como que La mejor brocha Que me he podido comprar En la vida O sea Mira mi cara Como que es redonda Ahora vamos a coger ¿Dónde estás? Esta paleta de acá Que usé para las cejas Y para un poco de De acá Se abre ¡Tarán! ¡Tarán! Esta no voy a hacer No, sí Esta sí la voy a hacer Pero más tarde Vamos a usar esta cosa de acá Que es un bronceador Y ponemos así Sí Sacamos el exceso Y vamos a hacer esto No se preocupen Si se ve muy como que Diamativo Porque Luego Ay no Luego este Luego lo vamos a difuminar Y lo Lo subimos Hasta acá Y un poco como Hasta esta parte La cosa es hacer Contornar la cara De una manera Para que se vea Más flaca ¿Entienden? Y también podemos hacer esto Un poquito acá Un poquito acá Así Esto va a hacer que Nuestra nariz se vea más Yo siempre vi En la pelquería Cuando me maquillaron Para la fiesta de promoción Vi que me ponían acá Y eso nunca había visto Siempre veía Que ponían acá Pero vi que también Ponían un poquito acá Así que seguro Se ve más como Chiquita la nariz Y así ¿Ven? Blush Ya sé Las muertes no usan nada No le ponen blush Porque se ven todas blancas Pero Vamos a poner unas blush O rubor Como les digo Y Voy a usar Este De acá Que me gusta Esa brocha Es de Icing Y dice Bronzer Bronzer brush O sea Brocha para bronceador Pero yo la uso para Para el blush Así que Voy a usar Este Este color Tiene como unos brillitos Muy bonitos Y creo que se va a complementar Muy bien con las sombras Ay me queda poca batería Tengo que terminar Y ponemos así Sonreímos Y listo Y para que no se vea todo Como muy ¿Ven? Que se ve muy marcado Cogemos Esta brocha Que la utilizamos Para Ponernos Polvos Y hacemos así Ay me encanta Como está quedando Ustedes no? Y listo Así Para terminar La boca Usamos Este color rojo De acá Que es muy parecido Al que ella está usando En En el video O sea La muerta Y Pero pueden usar Cualquier rojo Como este Miren Este Con un Pincelito De Para labial Que yo no tengo Una buena Pero bueno Voy a usar este Cualquiera No necesitan Así Así Vamos a hacer Zoom 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 Listo 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 ojos una vez más, la boca, y los rulos. Bueno, la verdad que me divertí mucho haciéndolo, me encantó, miren como quedó, está bien parecido al video y acuerdose de verlo, si es que les gusta Gossip Girl, puede ser que les guste eso, porque de verdad es como que todo chisme y secretos y todas esas cosas, así que véanlo. No, eso es todo creo. ¡Ay no quiero cortarles! ¡Suscríbete al canal!